Este es un humilde homenaje de los dragones para todas las madres, para aquellos que la tienen y aquellos que no. Cuando se acercan los días de festividad, cuando llega esta fecha en especial, me pongo a llorar, siempre me pongo así. Porque hoy es tu día, mamá, y tú no estás, y tú no estás. Quisiera volver el tiempo, el tiempo atrás, para sentir tus caricias una vez más. Volverte a besar, volver a oír tu voz, que siempre me aconsejo con palabras de amor. Y yo cerré mis ojos, para poderte soñar. Hoy estás en mi sueño, y te vuelvo a besar. Tú me haces mucha falta, y no quiero despertar. Y besando mi frente me dijo, hijo, tienes que despertar. Y besando mi frente me dijo, mamá siempre te va a cuidar. Querida mamá, qué gratos volver a verte en este sueño, no sabes cuánta falta me haces. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, cuando niño tantas veces te hice arreglar. Y aquella vieja casa, entre aquella pobreza, nada me hacías faltar. Por eso, como no te voy a extrañar, por eso, ya no quiero despertar. Quisiera volver el tiempo, el tiempo atrás, para sentir tus caricias una vez más. Quisiera volverte a besar, volverte a besar, volver a oír tu voz. Que siempre me aconsejo con palabras de amor, con palabras de amor. Y yo cerré mis ojos, para poderte soñar. Y tenerte a mi lado, con un sueño celestial. Hoy estás en mis sueños, y te puedo besar. Tú me haces mucha falta, y no quiero despertar. Y besando mi frente me dijo, hijo, tienes que despertar. Y besando mi frente me dijo, mamá siempre te va a cuidar. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, te diría, feliz día, mamá.